El día de hoy la Corporación Excelencia de la Justicia no desea dedicar esta cápsula como habitualmente lo hace a temas de análisis jurídico o jurisprudencial. Hoy es un día muy importante para solidarizarnos con las víctimas y en particular con una de ellas. Nos referimos concretamente al caso de una niña menor indígena que fue vilmente ultrajada en un acto cobarde y miserable que genera absolutamente todo el comprensible repudio nacional. Como centro entonces de pensamiento líder en materia de justicia queremos conducir esa opinión ciudadana para exigirle a las autoridades pero también al derecho penal que tiene una oportunidad de oro para lucirse para efectos de determinar prontamente la responsabilidad de las personas involucradas en acción tan miserable. Desde la Corporación Excelencia de la Justicia por supuesto que creemos en un derecho penal garantista el cual vele por las garantías procesales el debido proceso el derecho de defensa que incluso le dé la posibilidad a las personas condenadas y que sean conducidas a centros de reclusión de poder ser rehabilitadas. Pero ese tipo de derecho tiene una contrapartida y es ser un elemento eficaz en la reparación y en el resarcimiento de los derechos de las víctimas y eso es lo que hoy en día clamamos y exigimos. Ese derecho penal que se sea una muralla de contención frente al delito y no simplemente instrumento de impunidad.